Buenos días, mis preciosos, ¿cómo están? Hoy feliz sábado para cada uno de ustedes. No sé si me escucharán bien, hay tremendo viento, así que déjame cerrar esto aquí, que lo que está soplando no es nada fácil. Tremendo viento. Ayer nos enviaron un mensaje a todos los habitantes de esta ciudad para que la gente supiera que hoy en día iba a estar con bastante viento, un viento muy fuerte y que tuvieran mucho cuidado a la hora de salir a la calle. Y en la madrugada esto parecía como vallas, yo no sé ni qué decirle, parecía como un ciclón. ¡Qué viento! Fíjense que algo tuvo que haber pasado porque la internet no funciona. Me imagino que algún cable por algún lado se rompió. Este que pueden ver aquí es la fibra óptica que nosotros hemos puesto hace unos cuantos años y no funciona nada, ni la internet, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 7G. Aquí no hay nada. Pero bueno, espero que tengan un día muy bonito. Aquí también ando con casi todas las hornillas encendidas porque estoy hirviendo todo esto. Ya los huevos sí están, que fue lo primero que puse. Estoy hirviendo todo esto que quiero hacer, la ensalada rusa Olivier. Ayer cuando estaba en el mercado les estaba diciendo, ¿compro o no compro las jamonadas? Y sí, al final compré las jamonadas y zanahorias, que era lo único que... Ah, y los guisantes, que era lo que me... Ah, y los pepinillos. Bueno, me faltaba casi todo. Aquí tenía huevos ya y papas. Así que nada, por aquí estoy hirviendo la zanahoria con las papas. Las hiervo así con cáscara, ya después las pelo y las voy cortando en pedacitos. Le puse hojitas de laurel, ya le puse sal y pimienta negra molida. Por ahí están los huevos y por allá las jamonadas, que no es obligatorio hervirla, pero ese es un truquito que yo siempre hago y se los he dicho en muchas ocasiones. Así que cuando ya todo esto esté listo, es pica, 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 pica. Me voy a poner a limpiar este baño. No les voy a grabar nada para ver si termino rápido, porque son las 9 de la mañana ya y la visita viene a las 2. Y por supuesto, antes que vengan, tenemos que tenerlo ya todo arreglado, todo organizado, todo preparado. Y entonces, pues, déjame poner esta cazuelita para otro lugar. Eso de los dulces y las confituras lo pusimos aquí por camelita. Ayer lo vio y quería comérselo todo. Se comió como 3 y dije, no, ya está bueno. Y ahorita voy a quitar los globos, creo que se los dije ayer. Ya los voy a quitar ya, porque en primera ocupan espacio. Y en segunda, bueno, no sé si les dejo unos cuantos a melita para que juegues. Tal vez los voy a soltar y se los voy a poner en su habitación, porque mira, este de estrella está perfecto. Súper bien. Estos negros también están enteritos. Así que voy a quitar tal vez los que están ya más, estos que están caídos y estos que ya están más suavecitos. Acaba de llegar ahora y ha traído la caja llena de huevos. Bueno, ya los puso en el refrigerador. Por aquí va quedando esta solita. A ver, ¿qué pasó, Melita? ¿Estos son blancos con dos yemas? El color color marrón tiene 90% de que tengan dos yemas, pero los blancos 100%. ¿Esto por ciento? 99. Ah, 99.99. Los blancos, que tengan dos yemas. Pero bueno, ya todos, él los estuvo poniendo en el refrigerador. Aquí ahora está sacando lo que trajo también ahora. Ah, mira, ahí encendió la luz. Ay, qué rico. Esta es miandra, Elsa. Esta sí me gusta. Mira, los voy a poner ahora mismo paquetito para hacer hielo. Miren, aquí ya los puso todos. Ahí está el refrigerador pipipi. Pipipi de hace rato porque está abierto hace rato. Compró estos manteles porque yo le estaba diciendo, estaba yo revisando y realmente el mantel que tengo no alcanza para que coja las dos mesas como tal, ¿no? Entonces, mira, compró dos igualitos y el color está bonito. A ver, el color. Ay, mira, esta parte de acá qué linda se ve. Vamos a ver. Bueno, me imagino que ha de ser exactamente igual a como se ve aquí en la parte frontal. Dice que, a ver, uno es más grande que el otro. Este dice 180 centímetros y este 152 centímetros. Así que, pues bueno, ya después cuando los abra y por qué dice así y tienen el mismo precio, 900 rubros. Está un poco raro. A lo mejor son del mismo tamaño, lo que no sé. No sé, ya veré cuando los abra, a ver qué tal. Pero, o sea, se ve súper bonito. Así que, bueno, estuve comprando dos para ponerlos aquí en la mesa. Y a esta creo que la vamos a tener que poner algo porque tiene tremendo, tremendo movimiento. Tiene tremendo movimiento, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi chiquita? Ahí anda ella que se acabó de despertar ahora mismo. Todavía anda en pijama, toda greñúa, mi chiquita. Y entonces, sí, porque estábamos pensando, tal vez, bueno, aquella sí se puede quedar así porque está buenísimo. Está bonita, pero a esta ponerle algo. Y si ya esta va a tener un mantel, pues ya entonces que las dos tengan mantel y así poderlas, luego poner los cubiertos, todo bien bonito. Aquí está la mesa preparada. Oye, con toda la combustible. Así que aquí está, miren, Amelita, ya ella rápido, rápido, coge mano, ¿sí, Amelia? Hace rato que no estaba aquí, Sergio, ¿dónde estaba metido? Abel por aquí, Luis, Vática, ya está, Patón, Ira, Nicolás, Nicolás, Gospodín. Ha sido una cosa rapidísima porque al final no me dio tiempo para nada. Yo haciéndome la de limpiar despacito. Y ya después, cuando faltaba nada más que 40 minutos, me he puesto un cohete. Y subir rápido, cambiar a Amelia, bañarme. Yo, fíjense que lo único que, bueno, me hice ahí un moño más o menos. Y ya, pero bueno, aquí están todos. Ya preparamos la mesa como vieron. Ya no cabe más nada. Yo pensaba hacer unos entrantes con berenjena que ayer la compré justamente para eso. Empezaba a hacer como unos pinchitos. Al final nada porque Nicolás pidió muchas cosas. Yo aparte pedí también unas bolitas de queso. Pedí también unos pancitos tostados que vienen con queso y ajo por encima. Y esa mesa ya está repleta. Ahí ya no cabe más nada. Así que lo de las berenjenas y los pinchos, otro día. También han traído dulces y cosas que ahorita vamos a estar comiendo. Que de hecho, déjame ponerlos ahora mismo en el refrigerador. Estuve haciéndole ensaladas. No les grabé nada porque estaba yo. Oye, del tingo al tango ya a lo último. Súper acuradas. Y el Nico aquí también que se puso a hacer muchos entrantes. Disculpen que se ve ahí oscuro. Se puso a hacer muchos... Ay, que oscuro se ve. Ahora sí. Se puso a hacer muchos entrantes. Entonces, pues bueno, hay de todo ahí, la verdad. Así que no les grabé nada. Ustedes han visto en varias ocasiones como yo... Bueno, les voy a poner todos los dulces. Ahí hay más. Por ahí hay más que los voy a estar poniendo en el refrigerador. Para que no se pongan blanditos. Disculpen la luz, la luz, el cambio de luz que hay. A ver, es que aquí tampoco cabe mucha cosa. A ver, es que... Mira aquí, en esta parte de arriba. Entonces, todos estos dulces para después comerlo con té. Tartaletas y de todo. Pero es lo que les digo. No me dio tiempo grabarles así paso a paso nada. Pues que qué va. No. No tenía tiempo yo. Pedí una pizza también para Alejandrito. Ahí está. Ahí encima. Ahí está la caja. Lo pueden ver. La margarita que es la que a él le gusta. Y bueno, aquí en la cocina hay tremendo reguero. Lo normal. Cuando se está preparando comida y cosas. Y ya después voy organizando poco a poco. Miren, aquí está donde estuve removiendo la ensalada. Déjame echarle agua. Echarle agua para que no se pegue. Y Sergio vino con unos ramitos de flores. Me regaló uno a mí. Aquí está lo que usé en agua. Y otro a Irina. Miren, aquí está este. Y a ver, ahí lo pueden ver los dos. Ahí está. Así que nada. Me voy a sentar. Voy a compartir. Voy a relajarme. Y a pasar el rato, la tarde. 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 Que venga a quitar ya esta mesa de aquí. Porque todavía están las mesas. Pero ya está todo recogido. Y esa pesa mucho. Entonces no la puedo correr yo sola. Además que me duele un montón los ovarios ahora mismo. Y esta no pesa nada. Pero esa va en el pasillo. Y bueno, ambas mesitas tienen rueditas. Pero para no estar rodándola en el piso. Que es de madera y que no se arañe. Es mejor levantarla. Sobre todo esta de acá. Entonces esa es después la va a poner para la otra sala. Y quitar todas las botellas y todas esas cosas ahí. Ponerlo en el bar. Y esa mesita ponerla aquí en el pasillo. Que justamente ese búcaro. Ese florero va encima de esa mesa. Pero bueno, espero que estén muy bien. Como les digo, por aquí domingo. Todavía están durmiendo todos por ahí arriba. Yo sí me levanté como a las 9. Y como les digo, son las 9 y 50. Así que voy a esperar tal vez que se vayan despertando. Para luego todos desayunar juntos. Aunque ya yo estoy, que las tripas me están sonando. Pero nada, ayer la pasamos súper bien. Traté de disfrutar el momento. De compartir, de conversar. Que hacía muchísimo tiempo que no nos reuníamos. El que inventó esto fue Nicolai. Él cogió y llamó a los cubanos, a los paisanos. Para reunirnos. Y también al amigo de él que es juez federal. Y entonces vino con la esposa. Ellos son amigos de hace más de 20 años. Nicolai y el juez. Creo que en alguna que otra ocasión. Pero hace ya unos cuantos años. Yo creo que fue para un fin de año que celebramos juntos. Y que él vino con su esposa. Y yo se lo grabé. Y muchos de ustedes me decían que se parece al presidente. Pero bueno. Es juez federal. Y es amigo de Nicolai desde hace muchísimo tiempo. Y estuvimos aquí compartiendo. La pasamos súper bien. Pero estuvimos extrañando muchísimo a dos de nuestros paisanos. Que eran los que ponían la sandunga. Sobre todo uno de ellos que ya no está entre nosotros. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Y justamente hace unos cuantos días cumplió un año de fallecido marino. Ustedes lo vieron en muchas ocasiones en las fiestas que hacíamos aquí en la casa. Y era el que ponía la sandunga, la alegría, la risa, el baile. Y de verdad que se extraña mucho. Ayer brindamos por él. Que ya no está entre nosotros desgraciadamente. Y se le extraña un montón. Y el otro Héctor. Que hace un par de años ya no vive aquí en Kaliningrado. Vive en otro país. Así que también se le extrañó. Que de hecho ayer estábamos aquí sentados. Y lo estuvimos llamando por videollamada. Y estuvimos hablando con él. Y dice, oye, como extraño todas esas reuniones. Y la verdad que la pasamos bien. Pero es lo que les digo. Hay personas que están. Otras que ya no. Y pues se extraña, ¿no? Así que Nicolás los estuvo llamando. Planificó toda esta reunión. Y realmente la pasamos genial ayer. Así que deja ver qué me pongo a hacer ahora. Ya puse una lavadora. En lo que ellos se van despertando. Tal vez ya ir preparando para desayunar. Y que en cuanto se despierten, se hacen. Sentarnos todos a comer. Porque por lo menos yo ya tengo hambre. Recuerden el trozo de pescado que me estuvo regalando mis vecinos. Pues bueno, aquí está. Lo hice exactamente como ella me recomendó. Que le pusiera una cucharadita de azúcar. Por dos cucharaditas de sal. Y pimienta negra molida. Todo eso mezclarlo muy bien. Y aplicárselo por encima. Por los bordes. Luego ponerle el nailito. Y dejarlo en el refrigerador. Pues bueno, ahí lo hice. Ya lleva un día y medio. Y entonces pues ya está ahumado. Listo para poderlo cortar en pedacitos en lasca. Y comer con pan. ¿Quién anda por aquí? ¿A quién tú le estás diciendo adiós a la lavadora? Miren quién anda por aquí. Ya toda lista. Para comenzar el día. Que hoy tenemos que ir a un cumpleaños. Sí. Hoy tenemos que ir a un cumpleaños, princesa. Y está la invitación. Que la tenemos desde hace unos cuantos días. Que nos lo dio Katia. La vecina de frente de la casa. Que cumpleaños de sus hijos. Que son los gemelos. El niño y la niña que estuvieron en cumpleaños de Alejandro también. Y yo pensaba que era por la tarde. Yo no sé por qué yo me había hecho la idea. Que era que si no sé que sea a las 6 de la tarde. O 5 o 6 de la tarde. Pero bueno. Aquí dice Alejandro y Amelia. Pero el cumpleaños es a la 1 y 40. Que hay que estar en un parque de estos. Así para los niños. Para que puedan jugar y todo eso. Así que se lo van a celebrar ahí. 1 y 40. Así que ya ahorita. Yo creo que en una hora. Ya nos tenemos que ir acotejando. Para irnos para. ¿Para dónde tú vas con la muñequita? Está yo. ¿Sí? ¿Es tuya? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le dice Alejandro? Vamos a comer. Vamos a comer. ¡Alejandro! 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 No, no, pero no grite. Y le, Alejandro, vamos a comer. Puede. Yo estoy pensando que no voy a salir de la plastilina. Hasta ese hermano que está pensando que va a ser de plastilina. Y por favor, dame el tiempo. Sí, dile. Bueno, me voy yo sola a comer. Vamos, Amelia. No me come la vaca. No me come la vaca. Me come la vaca. ¿Qué? ¡Paca! ¡Paca! Vamos, ten cuidado. Aquí anda ella. Ya lista. Ahora le pongo los zapatos. Ahí abajo. Y me llevo un par de zapaticos. Bueno, le voy a poner unas botas. Y me llevo también un par de zapaticos. Para cambiarlas allí adentro. Y nada. Le llevo también un cambio de ropa. Tanto a ella como a Alejandro. Y yo me puse este vestido. Me hice un moño ahí. Así que vámonos para allá. Aquí casi llegamos. Pero ahora hemos estacionado aquí. Frente a un centro comercial. En Nico se bajó. Porque yo ando en tacones. Dice, ve tú. Digo, ve tú. Que tú vas rápido. A ver si encuentra flores. Algún ramo de flores. Me imagino que aquí deben vender. Por allá adentro en algún lugar. Porque esto está bien grande. Me imagino que deben vender. Porque ustedes saben que no es obligatorio. Pero es como tradición. Y recomendable siempre regalarle flores a la madre de los cumpleaños. En este caso a los niños. Siempre es recomendable. Así que a ver si encuentra él algo por allí. Y nada. Ya después simplemente tendríamos que dar la vuelta. Y ya estamos aquí al ladito del lugar. Donde ya es la hora. Es a la 1 y 40. Como les dije. Y ya es la 1 y 45. Pero bueno. Unos 5 o 10 minutos más tarde. Espero que no pase nada. Y nada. Vamos a ir para allá. Para que ellos disfruten. Y gocen y retocen. Aquí les llevo la mochilita de Amelia. Con un cambio de ropa para cada uno. Alejandro trajo un cambio de zapatos en una bolsita. Amelita también le trajo un cambio de zapatos. Porque ahí tiene puesta ella unas botas. Alejandro también. Y ahí adentro se tienen que cambiar tanto de ropa. Como de zapatos. O tal vez estar en medias. Porque a este parque que vamos a ir. Nunca he ido. Ya que creo que es nuevo. Nuevo no de ayer. En el sentido ¿no? Pero nuevo de hace simplemente muy poquitos años. Dos o tres años que lo han hecho nuevo. Porque esa parte ahí. Era antes como un café restaurante. Entonces pues nada. Vamos a ver. Así que cuando lleguen allí. Ya a la hora de brincar. Ya se cambiarán de ropa. Y nada. Voy a estar yo con ellos dos solamente. El Nico nos trajo. Y ya después se va para la casa. Y nos vamos a ir de regreso para la casa. Me imagino que unas dos horas o tres vamos a estar aquí. Y nos vamos a ir en un taxi. Y por la tarde. Hemos llamado a nuestros vecinos. Para por la tarde. A eso de las seis. Seis y media. Compartir un rato con ellos. Y estar ahí también. Un ratico con ellos. Porque dentro de poco se van a ir de viaje a la India. Me estuvieron diciendo. Así que pues queremos compartir con ellos. Por ahí viene con el ramo de flores. Al parecer se encontró. Ahí viene corriendo. Porque ya como les digo. Vamos siete minutos tarde. Y nada. Este es el centro comercial. City. Ok. Uy. Aquí está. A ver, a ver. Ay, qué lindo. ¿Dónde estamos creciendo? Creo que está. Bueno, aquí está. Miren. Qué cosa más hermosa. Está súper bonito. Ahí diciéndome que los precios de las flores están por las nubes. Pero qué lindo. Aquí estamos. Y miren quién anda por aquí. Ella haciéndose la que está jugando. Porque bueno. Hemos subido ahora para acá. Estamos en el segundo piso. Que es un cuarto de láser y todas esas cosas. Así que ahora todos los niños han entrado por ahí. Porque son grandes. Y esta pequeñita todavía no puede. Está muy chiquita para eso. Que eso allá adentro es un cuarto oscuro. Y ella se me va a perder por ahí. Es como un laberinto. Entonces ellos andan jugando por ahí adentro con el instructor. Que es el que seguro los está guiando. Pero bueno. Ella se encontró ahora con esta. Y anda aquí. Porque los niños estaban primero jugando aquí. Hasta que los llamaron. Por aquí podemos verlos. Mira. Aquí veo a Alejandro. Están aquí. Aquí están todas las cámaras. Y ellos andan por ahí adentro. Así que están ahora en esta parte de allá. Y así los vamos mirando. No voy a entrar ahora para acá. Porque Camelita está aquí afuera. Pero bueno. Ellos andan por aquí adentro. Y yo ni me voy a meter. Porque me voy a perder. Eso tiene que ser con el instructor. Porque eso me voy a perder. Venga Melita. Ahí dice salida. Venga Melita. Vamos. ¡Guau! Ah, están aquí afuera allá. Ahí está Ale. Aquí le han puesto los chalecos. Es el comando. El equipo azul. Tiene las lucecitas azules. Y el equipo verde. Con las lucecitas verdes. Alejandro tiene puesto el verde. Bueno, por ahí adentro andan. Eso lo cierran. Han puesto música. Que eso se escucha a todo volumen. Y tienen que estar, creo que como una hora y pico. Por ahí adentro jugando. Ella ya escuchó música y quiere ir para allá. Baila. Ella ya escuchó música y quiere ir para allá adentro. Mi amor, porque tú estás muy chiquitita. Tú si no puedes estar ahí adentro. No, no, no. Eso se escucha rico ahí adentro. Chacho. Al final Amelia quiso entrar para acá. Así que imagínense. Deja ver si no nos perdemos ella y yo aquí adentro. Porque esto es un laberinto. Vamos a ver. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Emerson. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en la casa Son las 5 y 15 Ahora mismo que mire la hora en el teléfono Amelita llegó dormida Porque regresamos en un taxi Y les dije, el Nico nos llevó Y ya después a la hora de regresar Pedimos un taxi, ¿no? Entonces él estaba aquí en la casa Se puso a hervir unos huevos Que ahora a las 6 viene nuestra vecina Elena con el esposo Y como les dije, vamos a estar ahí compartiendo nosotros Y entonces ahora voy a quitarme las medias estas Porque ahora les voy a enseñar estas medias No sirven, como diría mi abuelita, en paz descanse Ni para llevar a los perros a miar Oye, yo andaba con todos esos dedos y coteas afuera Ay, mi madre Pero bueno, Alejandro se quedó allí En ese lugar enorme Yo nunca había ido como tal a ese Porque les digo, lo abrieron hace apenas Unos cuantos años, un par de años Pero nunca había ido, pero Alejandro sí había ido Cuando fue, creo que hace dos años El cumpleaños del hijo de su madrina El hijo de su madrina Que el niño es ahijado de Nicolai Nicolai es el padrino Entonces, Nicolai lo estuvo llevando En ese entonces Yo recuerdo que Amelita estaba súper chiquitica Recién nacida, ¿de acuerdo? Súper chiquitica porque fue en el mes de septiembre Y entonces Alejandro sí Estuvo allí creo que una o dos ocasiones Pero yo nunca había ido Y eso es enorme Porque está la parte, esta para jugar Que si lo, lo, con los láser y todas esas cosas Ahí en el segundo piso Pero después que tú sales para allá De esa parte Caminas Y eso es una cosa enorme Eso parece una ciudad Juegos por donde quiera Restaurantes por donde quiera Bares por donde quiera No, no, no Eso es enorme Y entonces una cantidad de niños Un montón de cumpleaños Celebrando el día de hoy ¿Es aquello? Yo me quedé loca Esa es una ciudad enorme allá adentro Súper bonito la verdad Un montón de niños Y yo atrás de Amelita todo el tiempo Porque esa niña Tan independiente Esa se subía Se volvía a tirar de la canal Que si se agarraba de aquella pelota Empezaba a dar vueltas Que se corría un carrito Que si se iba para el brinca-brinca Acabó Esa niña acabó Que llegó Dormidita Una vez que nos sentamos en el taxi Se durmió Llegamos Le quité todo Y ahí está Lo tengo acostada en la cama de nosotros Pero bueno Alejandro se quedó Porque la vecina de frente Katia me dice Déjalo, déjalo, déjalo Que yo lo llevo después para la casa De igual manera Ella vive aquí al frente Así que Es hasta las 6 de la tarde Que tienen que estar allí Así que mami Déjame, déjame Así que bueno Allí lo dejé Y ya después Vendrá junto con la vecina ¿No? Y todos los niños Pero la verdad es que está súper grande Eso ahí Tienen un montón de cosas Tienen un montón de Sillones de esto De masaje Para que mientras los niños Están jugando Los padres también Pueden estar sentados Chequeando Y al mismo tiempo Relajados Dándose masaje Déjame cambiarme Las medias estas Para ponerme otras E ir para abajo Para la cocina Déjame poner A cargar un poquito El teléfono Para ayudar a Nicolás Que está ahí Preparando ya las cosas Miren esto Así andaba yo No, andaba peor Porque a esta de acá Yo le tuve Que hacer un lacito Así Un nudo Porque eso Se rompió Que tenía yo Todos estos dedos Afuera Ay Dios mío Qué pena Qué vergüenza Pero no pasa nada La realidad de la vida Mire Es que ese dedo Jicotea Porque ese dedo Yo lo tengo Más largo Que este de acá Y andaba yo Con todos esos dedos Afuera Le tuve que hacer Un nudito Porque no había De otra Miren esta de acá No, no, no Qué cosa Ahora sí Ya me las cambié Así que nada Vamos para allá abajo Como les digo A preparar todo Y él por aquí anda preparando Pan, mantequilla, caviar A mí me encanta Qué rico Y estuvo picando esto por acá Que es el tocino Le estuvo poniendo unos dientes de ajo Ahí en el centro Picaditos también a la mitad Y esto que es como Tipo jamón jamonada Pero que lo hacen especialmente O sea, son una familia Que lo hace Y lo vende Pero que lo hace así como más Más rico De que uno puede tal vez Comprar en la tienda Entonces él siempre va Y compra Así que estuvo picando Ya esto por aquí Y ahora ya voy a ir Preparando Poniendo los platos Y los cubiertos Y todo ahí en la mesa Y mis vecinos ya han llegado Y como siempre Ustedes saben ellos Con sus cosas Y el número 22 Porque lo hicieron En el año 2022 Esto creo que es tomates Dice Tomates a la alemana ¿Pomidor y paniemieski? Sí, paniemieski Y esto es ponche Así que lo vamos a abrir Ahora también Déjame buscar una Aquí ya está La mesa preparada Miren mi precioso Esto fue lo que trajo Lo que han traído Los vecinos Y nada Esta es toda la carne Que ayer compramos dos Y quedó muchísimo La verdad Aquí los entrantes Que hizo el Nico Hice ahora mismo Tico una ensaladita Con tomate Pepino Cebollino Perejil Limón Y pues nada Así que buen provechito Según ustedes Van a comer Ahora Ahí viene el señorito Y yo voy a ver Alejandro ¿Qué tú haces en short? Y con los zapatos El cambio del zapato Y tú ven Entra señorita Ya llegaron los vecinos Entra vamos Corre Miren miren Anda con un moño Sí con el otro No ten cuidado el pie Ten cuidado Hay una foto Le hicieron una fotito De estas Que son magnéticos Para el refrigerador Bueno ahí estamos Todavía sentados Con los vecinos Déjame ascender aquí A ver que esta cocina Está en su apogeo Señores la realidad Disculpen ahí La luz Y miren como ese niño vino Alejandro ¿Y por qué tú no te pusiste El pantalón? No quería Yo sé que lo Pero así es malo Porque tú estabas Allá adentro Todo sudado Y después sales Al aire frío Y te enfermas A mí había muy mal Cuanto yo allá había ¿Por qué? Cuanto nos corremos Corrieron Corrimos Sí yo muy mucho Me cansé Allá no había agua Porque no pudieron No pudieron Comprar agua Y a mí me dijeron ¿Qué? Me dijeron Me dijeron Que vaya a tomar agua En carro No pasa nada Toma agua ahora Dale Lávate las manos Oye ¿Qué tú haces? Ha sido un día Tremendo Sin parar Pero bueno Ahora mismo son las 9 Y 35 minutos Voy a poner el teléfono Acá Que ya lo veo En rojo Subir Bañarse todo el mundo De una en fondo Dormir Que mañana es lunes Comienza la semana Y comienza la rutina De escuela Y guardería Así que ahora mismo Terminamos de recoger Todo La mesa La cocina Todo está recogido Todo está en su lugar Todo está fregadito Todo limpio Y pues nada Alejandro me estaba contando Que la pasó súper bien Que le gustó mucho Dice mami Muchas gracias Por dejarme otro rato Más allí Y que la pasó La verdad Realmente muy bien Le gustó un montón Era hasta las 6 de la tarde Pero parece que Lo Lo alargaron más Porque realmente Llegaron aquí A las 8 y pico De la noche Entonces me imagino Que los niños Estaban retosando Tanto que no querían irse Y uno entonces Puede tal vez Aumentar una hora más En cualquier Parque de estos Para los niños Que uno tal vez Puede rentar Alquilar por 3, 4 horas Para celebrar un cumpleaños Si tú ves que los niños Siguen gozando Y siguen disfrutando Y se quieren quedar Lo puedes Aumentar una hora más Entonces me imagino Que habrán hecho eso Porque llegaron aquí 8 y pico Pero bueno La pasaron súper bien Que es lo más importante Los gemelos Bueno Disfrutaron bastante Como se dieron cuenta Así les estuve grabando Pero a mis niños De ahí en fuera No grabé casi más nada Así que nada Mis preciosos Me dejo de tanta muela Que yo también estoy Súper ya cansada Les mando un besito Bien grande Que Dios me los bendiga Y si Dios lo permite Los estaremos viendo En un próximo videito Voy a tomar un vaso de agua Porque me siento En la garganta Como que Seca así Y medio rasposa Nada Un beso Los quiero mucho